¿Cómo se pueden reclutar aquí tropas, sargento mayor? Buenos días, buenas gentes. ¿Quiénes sois? Comerciantes. ¿De dónde venís, Gentusa? Del segundo regimiento finlandés. Los papeles. ¿Qué papeles? Catre, ahora tienes que ayudar a tu hermano en la gran de carro mágico. Quien quiera de la guerra vivir, con algo tendrá que contribuir. ¿70 feders por una beta lastimosa? ¿Ave lastimosa? Es que hay más rollizos. Para un capitán de lanquenetes que come hasta reventar. Y ahí despido le llevan a la merda, ¿eh? Sí, yo, yo, yo me lancé solo en mi espada. La tomé y los hice pedazos. Porque la guerra satisface todas las necesidades. Y entre ellas, también la de la paz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás saliendo con alguien, Miguel? ¿Eh? Digo, somos amigos, ¿no, Miguel? ¿Por qué no me tienes confianza y me cuentas todo? Allá en Alaska me tenías confianza y me contabas todo. ¿Quieres que te deje consejos sobre mujeres, Miguel? ¿Ya tienes suficiente con una esposa horrenda y con un niño de 7 años? ¡Que no es mi esposa! ¡Ay, uy! ¿Alguien está enojadito, no, Miguel? ¿Se conocieron en Alaska? No. ¿No? 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 Nos conocimos aquí, en un table. ¿Te gustan los tables, mi amor? No me digas, mi amor, por favor. Todas las mujeres tienen curiosidad, ¿eh? Temo eres por saberlo. No sabía que eras experto en conducta femenina, Jimmy. ¿Por qué no pones tu programa en la radio? Seguramente salvarías a miles de mujeres en desgracia. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Cómo que a dónde? Sí, a aquel lugar. Me gustaría cerrar los ojos y dejar caer un dedo sobre un mapa y de repente abrir los ojos y aparecer en ese lugar en el que cayó mi dedo. ¿Qué guardas en la caja, eh? Jimmy me dijo que lo viste en el parque y que intentaste besarlo. ¿Tú le crees ese animal? Jimmy también dijo de ti y de Ornit y de un tarado y de no sé quién más y yo no le creía, ¿es cierto eso también? Y no vas a poder vivir sin que te lo diga. ¿Ya no quieres ser mi amigo, Miguel? Sí. No como en Alaska. Tal vez nunca. He gritado en toda mi vida. A ti te puedo perdonar, Jimmy. Porque sé que eres capaz de hacer cualquier cosa, pero ella no es capaz y lo hizo. Martín está enamorada de ti, me lo dijo él. Eres lo único para ella, Miguel. Me quieres, Miguel. Lo sé. Nos queremos, Miguel. Solo miedo. Somos los mejores amigos, Miguel. Tenemos que estar juntos. Los mejores amigos, Miguel. El es el detenido de Ariel y yo soy el detenido de fútbol. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que les den un absoluto respeto a ustedes y a lo que hagan. Y me dará mucho gusto ayudarlos de la manera que les ha posible. Eso no. Tú sabes, Jesús. Los encontramos en tu casa. Yo. Tu hermano ya admitió su parte. Los dedos de ese pobre niñito judío fueron encontrados en tu casa. Y no tienen nada que ver contigo. Yo solo escribo cuentos. ¿Qué le están haciendo? Una chingada espantosa. Pero me dijo que no le iban a tocar. Me dijo que iba a estar bien. Me dio su palabra. Había una vez en un camino muy, muy lejano. No. Espérate. ¿En dónde era? No. De todas maneras no puedo contar los cuentos como tú. Ojalá que se apuren y dejen de torturarte porque estoy muy aburrido. Te juro por mi vida que no maté a esos tres niños. ¿Y firmaste algo? ¿Qué? ¡Toto! Ya sabes que no puedo firmar nada. Un escritor de un gobierno copalitario es interrogado respecto a lo refilante contenido de sus cuentos y de la similitud con una serie de asesinatos infantiles que están ocurriendo en su ciudad. Un hombre que no parecía un hombre normal. Tenía más de dos meses y estaba hecho de almohadas rosas y esponjosas. ¿Estás queriendo decirme que no sabes que si le cortas los dedos a un niño y le metes hojitas de rasurera en la garganta de una niña, ¡se van a morir?! Ahora ya lo sé. Yo no quise adherir a nadie, solo estaba representando a tus muertos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.